Lo habéis dado todo, no puedo decir que no, porque es una realidad, lo habéis dado absolutamente todo, pero si hay algo que os queda, si os queda un pelín de energía, por favor, gastadla toda con esta canción. Vamos allá. Si hay algo que os queda, si hay algo que os queda, de verdad que no me cuesta, mucho mucho cuando me apuesto, pero yo no me imagino ser el resto, que si no, no queda bonito esto. Me deje a ti, voy a mirar canso, no te voy a mentir, como un chico, este pez de salir, esperando así, esperando un kiss. Es que me cantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, y me ponen la entierro es loca. Es que me gusta no sé cuánto Cuchito como iría a los pasos Y es que lo digo por tu vez Pero vas a volver a ser Se va para el trato cuando vas a besarme Me acuerdo de ti con novia, maquillarme Alcándole a los pendientes, te imagino adelante Si ahora más en el arte, si no es más importante Llamando con la italia, pensando en buscarte Yo prefiero ser como podría verte En el portal idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mía, solo quiero comerte Como te veo, mamá, como me aguanto Paso de te batiendo, te impresioné De ti me ampelele, que yo no sé qué hacer Para que estiguale, yo juro que no lo ve Es que me cantas tanto Si me miras mientras tanto Se me pone cara tonta Ni tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que lo agradezco que cuando me levanto Yo tengo un pataño en el barco Contigo me pareces en todo lo alto De la torre que se está volviendo Mara muy gente, parece un bicha Pero no lo ves, cuando abres Lo que decís, pero ya no Somos infestiles Ya somos Madrid Somos infestiles ¡Ya! ¡Ahí está ahí, sueño! ¡Ah! ¡Vamos! Tú me quieres loco ¿Qué? Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor es que hace cuando me levanto Contigo no hace falta vivir en el banco Contigo me parece de todo lo alto Solo agradecerlo, quiero ir a buscarte Me acuerdo que pareció no contigo escaparme Un mundo así lo creemos de aquí ¿Vamos, vamos?